¿Cómo recuerdas tu inicio en este programa? Esto, tío, que preguntáis es de llorar todo. No te preocupes, eres súper bonito. Pero ¿cómo hacéis esto sin Kleenex? Si es que esto da mucha pena. Es que no sé qué hago, ¿qué? No sé por qué he venido, tampoco. Realmente yo no quería venir, pero porque yo ni soy cantante, ni soy humorista, o sea, solo soy, pues, un periodista de moda, un comunicador, y yo creo que he llegado a comunicar más allá y sobre todo a entretener, que es lo más importante. Si es que yo aquí he hecho de todo, o sea, desde bailar, hacer un número infantil, he hecho de folclórico, o sea, decirle a alguien que no canta, que imite a Celine Dion, y yo me he retado a mí mismo a hacer cosas que jamás creía que podía hacer. Pero bueno, eso es tu cara, me suena. O sea, es algo muy emocionante que ríes, lloras, todo. Es que es el mejor programa de la televisión. No voy a tener ningún programa, mejor que este, es que no hay. Ya te lo digo yo, que después, chao, pico largo y chao. Es verdad. De chao nada, que te queremos aquí. Es que es muy emocionante. Pero te queremos aquí de visita muchas veces. No, yo visita formatos no voy a hacer. Yo no puedo venir aquí, yo no puedo verte solo en la sauna, que hemos coincidido otra vez en la semana. Oye, oye.